¿Qué es lo más importante con esta certificación BASC? Lo más importante con esta certificación BASC es la garantía que las exportaciones que se hacen por parte de la industria licurera de caldas cuentan con un procedimiento totalmente certificado que da una garantía absoluta de cómo esos procesos de exportación se cumplen con la normatividad internacional exigida. Y lo más importante para todos es que esta es una certificación que la licurera viene ya renovando desde hace 10 años lo cual refleja un trabajo serio, constante, continuo, permanente de mantenernos actualizados en toda esta normatividad y en darle cumplimiento estricto a esa normatividad que es fundamental para garantizar los procesos de exportación de la industria licurera de caldas. El proceso de recertificación en sí dura unos tres meses, igual toda la licurera estuvo trabajando durante un año arduamente en pro del mejoramiento del sistema de gestión y para recertificarse enviaron unos documentos previos posteriormente recibieron una auditoría externa de una de nuestras auditorias internacionales la cual auditó pues cada uno de los procesos que van incluidos dentro del sistema de gestión tal como lo utiliza acá la licurera de caldas.